¡Suscríbete al canal! 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 Bueno y capturan en su propio backfield a Tucker En un crossback Que engañaron a todo el mundo Mendoza a la defensiva Entrega el balón Muy perdón Se va de acuerdo de equipo Vamos Marilas Vamos hombres Vamos Vamos ¡Logio! ¡Pero mira como vengan! ¡Bravo! ¡Eso es puesta! ¡Hombre! ¡Tengo que irse! ¡Pero ¿Qué te pasa? ¡Eso también! ¡Es verdad que yo soy del otro Silvito! ¡Tengo que arreglar unos 4 minutos! ¡Ostras 5 minutos! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! Atravesando la zona del tráfico, pero tenemos dos banderas en el terreno. ¡Vamos! 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 izquierda con Kiraly saca bien un primer tagador y el segundo vamos Gorilla bueno touchdown Gorilla se marca la anotación sin embargo tenemos banderas del terreno y lamentablemente para la causa de los de azul y de aranja